Buenos días, aspirantes. Mi nombre es Mirna Kellen Álvarez. Soy sustitutora en el grupo número 9. Este día les hablaré un poco sobre el neoliberalismo, sus fundamentos teóricos, sus aportes, su conquista en Latinoamérica y cómo afectó a nuestro país. La modalidad de la videollamada es aproximadamente la duración de una hora. Si ustedes desean hacerme preguntas mediante el chat, yo en el transcurso de la videollamada no les podré hacer respuesta a las preguntas del chat, pero haré pausas durante los temas y los subtemas para que puedan interrumpir, encender el micrófono y hacerme una pregunta. Si lo desean, si no, voy a responder sus dudas al final de la presentación ya que no puedo ver el chat, ¿verdad? Pero ustedes tienen toda la libertad de encender el micrófono, hacer comentarios, hacer una pregunta o hacer un aporte. a los que saben un poco del tema. Bueno, el neoliberalismo, ¿qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo se ha convertido en un discurso hegemónico de dominación, de clases sobre otras. Es una práctica político-económica. ¿Por qué político? ¿Por qué político-económica? Económica, claro, porque es un modo económico sustentado en el capitalismo. ¿Y por qué político? Porque el Estado, a pesar de una de las características muy importantes del neoliberalismo, perdón, es adelgazar las líneas del Estado en su participación, el neoliberalismo, el Estado debe crear políticas públicas para crear un marco legal que sustente la dominación del neoliberalismo en el país. Pero, este, a indentrándose un poco en el concepto del neoliberalismo, nos damos cuenta de que que se sustenta en el capitalismo y siempre se ha caracterizado por ser un sistema voraz, cruel y un extractor de recursos en todos los países, especialmente en América Latina, en el que somos un país subordinado, como una periferia, subordinada a a los países centrales. Pero, ¿por qué, siendo el neoliberalismo un sistema económico tan cruel, llegó a tener tanto sustento y tanta importancia en nuestro país? El neoliberalismo, sobre todo, es un sistema político para restaurar una dominación de clases sobre otras. ¿Cuándo comenzó a gestarse estas ideas liberales? Hacen una... El neoliberalismo tiene su base, su bases teóricas en tres tipos, ¿verdad? Primero, el neoliberalismo surge en su contexto histórico a partir del ascenso de los socialdemócratas en la Segunda Guerra Mundial. Pero a pesar de que el neoliberalismo es un modelo económico fuertemente instaurado técnicamente en todos los países, tiene una limitación, tiene un margen de movimiento, ya que países, como más adelante, les voy a poner el ejemplo, se han puesto en contra de sus políticas, ya que una de las formas de dominación que es del neoliberalismo, que tiene sus aliados, le voy a llamar así, en el Banco Mundial, en el FMI, estos hacen préstamos a países como nosotros, como... hay un caso muy importante, creo que en Nicaragua, Venezuela, que se pone en contra del régimen y les ofrecen préstamos claramente, pero eso se les usa como un nivel de subordinación hacia ellos. Pero ahora bien, si... si... ¿cómo es eso de que un... un modelo económico tiene tanto poder en un país? Si tenemos... si somos... se supone que somos un Estado soberano, ¿verdad? Si somos una república. Pero la idea es esa, la idea de la... de las ideas del neoliberalismo es adelgazar las líneas del Estado y hacer el Estado un mero facilitador, ya que el Estado tiene que crear políticas públicas primero para... para hacer el... primero para hacer... crear un marco legal que proteja los bienes... la bienestar privado. Segundo, crear... crear un mercado donde no lo hay. Un mercado donde no lo hay puede ser crear mercados en la educación, crear mercados en la salud, crear mercados sociales y sobre todo defender la propiedad privada. Es decir, si diversas fuerzas atentan contra la propiedad privada, llámese empresas, llámese industrias, llámese... pequeñas... pequeñas microempresas del Estado tienen la obligación de defender con fuerza los... la propiedad privada. Pero bien, todo... todo movimiento, todo fenómeno, que sea social, económico, político, tienen su contexto histórico. El contexto histórico del neoliberalismo data desde la... desde la posguerra de la Guerra Fría. ¿Por qué la posguerra de la Guerra Fría? De la Guerra Fría, perdón. En la Guerra Fría, después de la porquería europea de 1945, es en la Segunda Guerra Mundial, después viene la Guerra Fría, hay el choque, ¿verdad?, de las dos fuerzas hegemónicas, las que nos presentamos a un lado, el ascenso del poder de la gran potencia de Estados Unidos, y tenemos a otro lado la URSS. Pero entonces, la parte europea comienza una gran estabilidad, ahí, en la diapositiva si lo podemos leer, dice, en la larga guerra europea a partir de 1945, en los países centrales se construye un estado de bienestar generoso, eficiente, que permite la mayoría un nivel de vida que jamás hubiera sido imaginable unos pocos años atrás. El régimen fiscal y el ascenso del consumo masivo producen, además, una igualdad material. En la misma diapositiva nos dice, después de la posguerra, a pesar de que hay un conflicto fuerte, la guerra fría, posteriormente, hay una estabilidad económica, un régimen fiscal e igualdad material, quiere decir que en la sana teoría todos tenemos, tenían las mismas igualdades materiales y las mismas posibilidades de acceso a recursos. y en ese entonces se manejaba el modelo keynesiano. En el modelo keynesiano, el modelo económico keynesiano, en 1945, quizás, desde se gesta, se comienza a aplicar desde antes, desde 1920, están mercados regulados, fiscalidad progresiva, intervención estatal, en ese momento había intervención estatal, cosa que hacía como una pequeña incomodidad a las grandes grupos poderosos, especialmente para Estados Unidos, contratos colectivos, seguridad social y políticas contracíclicas. ¿Qué significa eso? Que había políticas que se adelantaban a posibles golpes económicos, golpes económicos, llámese la crisis de 1930, la crisis del modelo agroexportador, de sustitución de importaciones, ese modelo keynesiano podía crear políticas públicas, que hubo un derecho y un deber del Estado crear una política pública para adelantarse y apaciguar los golpes de las tremendas crisis económicas, por ejemplo, en los años 30 o la crisis, la gran depresión de Estados Unidos, que es uno de los años más vagos de Estados Unidos, justificaron el modelo keynesiano, es el modelo vigente en ese entonces para apaciguar el golpes. Además, en ese contexto, en 1945, en el modelo keynesiano, en los países de la periferia, es decir, nosotros, se creía de que el Estado era el encargado del desarrollismo. ¿Qué quiere decir esto? Se impone la idea de que para convertir la pobreza en todos los estados de la sociedad, en todos los estratos de la sociedad, el Estado tiene que ser el encargado de crear políticas públicas, otra vez, hago énfasis en eso, que crear políticas públicas para que los estratos de la sociedad desarrollen. Hay teorías que es un poco afasal actualmente, que estamos divididos en clase alta, clase media, clase baja, hay otros pensadores que dicen que hay clases alta, alta, media, alta, baja, etc., se generará la baja, baja, ¿verdad? Entonces, cuando me refiero a los estratos es eso, que es un término muy desfasado, como ya lo dije, en actualidad, pero supone que el Estado en ese contexto, en 1945, por guerra de la Segunda Guerra Mundial, el Estado es el encargado de crear las políticas para que los estratos de la sociedad se desarrollen, y esto es influido por el clima de la Guerra Fría de la Unión Soviética de Stalin, que ha puesto que en la Unión Soviética hubo una industrialización acelerada, masiva, que provoca, que es muy atractivo para el tercer mundo, entonces, ahí comienzan a entrar ideas en Latinoamérica de la Unión Soviética de Stalin, eso enciende mucho las alarmas de la gran potencia que acaba de ascender que es Estados Unidos. Pero, la situación cambia de la noche a la mañana en los años 70 donde se produce un giro muy decisivo. También, antes de entrar en concepto en los años 70, ¿qué pasó en 1950, en El Salvador? El Salvador, si alguna vez estuvieron en la videoconferencia de la semana de la fase 1, se dieron cuenta del paso de los modelos económicos en El Salvador, comenzamos con un modelo agroexportador, después comenzamos con el modelo de sustitución de importaciones, y terminamos con el actualmente del modelo del neoliberalismo. ¿Por qué se da el cambio? ¿Por qué se da el paso de un modelo a otro? El modelo de agroexportación, a medida las necesidades de Europa, de Estados Unidos, van cambiando, nuestros niveles de exportación, que misma palabra lo dice, fueron bajando y se caracterizó porque fuimos un país de un monocultivo, entonces el modelo ya no era suficiente para absorber dinero a la mano de obra, excelente que había, porque cuando comienza el modelo de agroexportación, el país se comienza poco a poco a industrializar, hasta llegamos a 1950, 60, cuando comenzamos con el modelo económico de sustituciones, el país ya está, digamos, freemente industrializado, esto quiere decir que se comienza a invertir industria, ¿verdad? Entonces hay mano de obra excedente, es decir, que compran una máquina al exterior y la mano de obra que hacía ese trabajo ahora lo hace la máquina, entonces esas manos de obra quedan excedentes, se dieron cuenta que el modelo de sustituciones de importaciones no pudo absorber esa mano de obra, por eso surge la necesidad de adaptarse a un nuevo modelo económico, ¿por qué usó la palabra adaptarse? Porque el modelo económico neoliberal tiene gestionado desde aproximadamente 1920 y 1930 en Europa por el neoliberalismo, muchos hacen la diferencia de cuál es la frontera imaginaria entre el liberalismo y el neoliberalismo, ¿verdad? Realmente hay como una disparidad en opiniones de que de tal parte a tal parte se considera liberalismo o de tal fecha a tal fecha neoliberalismo, pero en realidad que las dos convergen en eso, en la libertad individual, en la propiedad privada, en usar al Estado como un mero administrador, como un nuevo papel de, yo no puedo llamarmelo papel de adorno, porque es lo que hace el Estado. Entonces, si está en un modelo dos décadas anteriores, se considera un estado de estabilidad y igualdad social, cambia repentinamente en 1930, 1970, perdón, se dice que es una década bastante borrosa, sobre todo en comparación de los años 70, comienza en Estados Unidos, antes se prohibía el alcohol, ahora se va liberando esa parte del alcohol, la parte económica se va liberando, hay personajes muy importantes como Reagan y Margaret Thatcher, entonces, ahí comienzan a instaurarse, no es que realmente el neoliberalismo se crea en 1930, porque ya les dije que tiene su origen en el liberalismo en los 30, ¿verdad? Pero el neoliberalismo comienza a instaurarse fuertemente en los 70, 80, cuando es una década de cambio, en contraste con las dos décadas anteriores de estabilidad económica y crecimiento, de estabilidad social y crecimiento económico, se pasa a los 70, 80 con una fuerte década borrosa, con desempleo, pobreza, crisis económica, huelgas, manifestaciones, siempre he considerado que los modelos económicos y los movimientos sociales están como un modelo de dominó, se mueve una pieza y automáticamente todas se mueven, entonces, los 80, los 70, 80, 90 es eso, ¿verdad? Entonces, la crisis económica, el desempleo, el excedente de mano de obra, los movimientos sociales, nosotros tuvimos conflicto armado de 12 años, simultáneamente casi lo tuvo Guatemala, el ascenso de los sandinistas en Nicaragua, entonces, como Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, se presenta un clima de estabilidad, perdón, y urge la necesidad de un cambio, una modernización en los modelos económicos y es necesario una mirada panorámica para comprender para comprender un poco sobre los, para comprender un poco las raíces de los problemas, además de eso, actualmente en los años 70, ustedes saben verdad que cada muro, papel, un dólar, puede ser, tiene su, su, ¿cómo se puede decir? Tiene su paridad con el oro, perdón, tiene su reserva en oro, un dólar tiene su reserva en oro en los bancos de la reserva, verdad, en ese entonces aproximadamente en 1971 la onza costaba 35 dólares, hoy en la mañana estaba viendo que actualmente con la crisis sanitaria y la crisis de inflación y la recesiva económicamente, la onza actualmente cuesta 2 mil dólares, entonces Nixon, el gobierno de Nixon que estaba en 1971, suspende la paridad del dólar con el oro y hasta entonces había estado en 35 dólares la onza y queda en la ancla de la sistema monetaria internacional, el dólar siempre ha sido un referente de los modelos económicos, había un ajuste estructural en ese entonces donde todo se anclaba al dólar, toda moneda europea del mundo se anclaba al dólar, el dólar se anclaba al oro, viene Nixon y quita la disparidad del oro y comienza a producir el montón de billetes sin necesidad de tener un respaldo en oro, entonces los billetes técnicamente no valían nada y comienza a haber un excedente de capital y eso pasa en muchos países como Venezuela donde le suben el precio a dicha cosa y Venezuela lo que hace es comenzar a sacar billetes pero esos billetes en realidad no valen nada porque no tienen su respaldo en oro. pero ¿por qué hace eso Nixon? porque en realidad al ser un país de un referente en las libertades individuales tenía que poner tenía que digamos sacar la cara en cuestión de un modelo económico entonces la guerra que ellos hacen el gasto militar de Estados Unidos es muy fuerte entonces tienen que tener un recurso como pagarlo comenzaron a hacer excedentes en oro además del desprestigio internacional que estaba teniendo Estados Unidos era gravísimo comenzó primero en 1970 como ya les dije que es un contexto de desestabilidad a nivel mundial hace una invasión a Camboya donde Camboya era como el suministrador de los vietnamitas Estados Unidos le declara la guerra a Vietnam y ya se la pierde fue un creo que uno de los desastres más grandes que ellos han tenido que aceptar entonces decide hacer la invasión a Camboya la pierde y además se fortalece Vietnam mientras tanto en la mientras tanto en la periferia denominaba como ya les dije que en 1950 6070 comenzamos con la crisis del modelo de sustitución entonces la CEPAL comenzó a decir que había un excedente de materia prima podíamos teníamos la capacidad de producir pero no teníamos la capacidad adquisitiva entonces la materia prima comenzó a ser un excedente y comienza la crisis del modelo de sustitución la importación se hace se hace un se comienza a ser deterioro en Latinoamérica de un modelo de que en realidad no estaba produciendo los frutos que pensaba y comienza la comienza los aires socialistas en Latinoamérica comienza el surgimiento del triunfo de los alianistas en Nicaragua la guerrilla de El Salvador de Guatemala la guerrilla de Nicaragua la revolución cubana el triunfo islámico de Irán entonces todo eso converge a que Latinoamérica se plantea un modelo un modelo como de la de la Unión Soviética de Stalin si era muy atractivo la industrialización acelerada por un por un por una idea de compartir y no consumir entonces eso no ha comenzado a sonar atractivo además de todos los abusos que habían habido en las décadas anteriores las ideas socialistas comienzan a gestarse y a tomar fuerza entonces se quedan como eso no puede estar pasando en nuestro territorio Estados Unidos se plantea que necesita 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 un Estados Unidos se plantea que necesita un modelo económico no solamente un modelo económico sino un modelo de subordinación biológico político y económico para tener a su región porque somos su región bajo su control y que dejáramos afuera a Europa porque ellos ya tienen su parte y ellos necesitan seguir siendo su su patio trasero eso no está como todo día en la mañana que porque porque Bolivia se quedó sin mar porque Chile tiene una parte de un desierto de salitre el salitre se usa para uno de los componentes de los explosivos entonces cuando comienzan a haber roces entre Bolivia y Chile sobre sobre la sobre el pedacito que le toca amar a Bolivia viene y Estados Unidos se entromete y hacer una guerra con una superpotencia además del gaste del gaste político el gaste militar y el gaste económico no se puede ganar entonces eso nos dice que Estados Unidos necesita un modelo económico político social y económico en la década de los 90 los supuestos ideológicos dignan un inicio de la década por un lado llamado el fin de la historia que pretendía desestimar la capacidad transformadora de la acción humana y particularmente la acción colectiva necesitaban sacar las ideas del socialismo en Latinoamérica y darse cuenta que la acción colectiva no llega a nada o sea la acción colectiva la guerra la guerra de guerrillas no llega a nada y otro el anuncio de la globalización como un nuevo horizonte de progreso una de las banderas que proclama el neoliberalismo es la globalización en todos los sentidos prometió una era de bienestar asegurada para la difusión de los frutos de la revolución tecnológica la revolución tecnológica ha comenzado digamos que fuertemente desde la era de la internet que vino al país a partir de los 90 donde se comenzó a instaurar fuertemente el neoliberalismo de El Salvador entonces eran eso era eso verdad por un lado se da cuenta de estimar fuertemente la capacidad transformadora de la acción colectiva de los movimientos sociales y por el otro la globalización entonces la década del 90 dejan descubierto el carácter fraudulento y da pauta a la nueva apertura económica mundial tras el fracaso de los llamados socialismos reales porque por qué llamarlo fracaso porque se damos cuenta de que de instaurar un movimiento instaurar un modelo como socialista de la URSA instaurarlo a El Salvador instaurarlo a Cuba instaurarlo a Nicaragua no se puede no es que sea un modelo económico inviable sino que no se puede copiar y pegar a un lugar cuando un contexto social histórico económico geográfico incluso es diferente entonces por eso le llamaron fracaso el socialismo real porque el socialismo de Stalin no funcionó en Latinoamérica por eso mismo porque quisieron pegar y copiar un modelo que necesitaba diversos adaptes ¿verdad? El modelo que viene ciano además de tener su fundamento histórico tuvo su fundamento histórico ¿verdad? Durante la depresión de los años 30 la teoría económica del momento no puede explicar las causas del gran derrumbe económico mundial ni tampoco brindar una solución adecuada de políticas públicas para reactivar la producción y el desempleo la gran depresión de los años 30 sucedió en Estados Unidos en 1929 donde también hubo un excedente la gente comenzó vieron de que el negocio al momento era comenzar a invertir en la bolsa de valores cuando la bolsa de valores cae en crisis todo el mundo se va en crisis hubo suicidios la gente se tiraba porque técnicamente habían invertido toda su vida en negocios en acciones y cuando hubo la crisis ya no encontraron hacia donde ir entonces una de las excusas que usaron para botar los fundamentos teóricos anteriores al neoliberalismo fue saber que ningún modelo económico actual en ese momento poseía la solución adecuada para crear políticas públicas de reactivar la producción y el empleo para salir de esa crisis aunque perdón el modelo keynesiano que les voy a explicar a continuación si pudo sacar entre comillas de la crisis económica de Estados Unidos bueno los fundamentos teóricos del neoliberalismo el de cual parte del neoliberalismo comenzamos con el modelo keynesiano el principio central de esta escuela el pensamiento es que la intervención del estado puede estabilizar la economía la intervención del estado keynes argumentaba que una demanda general inadecuada podría dar lugar a largos periodos de desempleo el producto de bienes y servicios de una economía es la suma de cuatro componentes primero consumo inversión compra de gobierno exportaciones netas consumo es la capacidad adquisitiva que tiene la población alguna empresa de adquirir bien inversión podría ser inversión extranjera o inversión nacional compra del gobierno que son las compras licitadas por el estado y exportaciones netas cuando dice exportaciones netas es la cantidad exacta ya quitándola de egresos quitándola de gastos ya la exportación neta dice que el aumento de la demanda y el florecimiento de la economía tiene que venir de estos cuatro componentes pero siempre el modelo que iniciamos siempre previce de que en economía siempre va a haber momentos de recesión entonces al caer la economía la incertidumbre de uno como consumidor de la persona que tiene capacidad adquisitiva baja la confianza incluso de los accionistas incluso de los exportadores e inversores baja la confianza cuando hay época de recesión actualmente lo estamos viendo con la pandemia el mundo actual la economía mundial tiene un alto nivel de recesión el salvador tiene un alto nivel de recesión entonces lo que hemos hecho es que los inversionistas extranjeros sientan un clima de inestabilidad al invertir porque realmente no se sabe de verdad qué va a pasar con invertir en un país donde actualmente nos encontramos un poco de crisis de conflicto entonces las personas tienen como insortidumbre a la hora de comprar un automóvil a la hora de comprar una casa ahora entra el papel del Estado según el modelo que ha iniciado que el modelo que ha iniciado tiene que tener una economía mixta ellos creen en la propiedad privada pero creen que el Estado tiene que hacer un modelo de balanza una economía mixta para poder para poder para poder los auges para poder este impulsar los auges de la economía y poder aplacar un poco el golpe económico es decir hacer el ciclo económico un ciclo económico recesión como auges estancamiento el modelo que ha iniciado decía que era normal ahora bien este debido a la crisis de 1930 se comienza un poco a criticar el modelo que ha iniciado y entra el postulado de Von Hege Von Hege decía era un fuerte criticador del modelo que ha iniciado para los aportes de él dice que él le provocaba rechazo todo tipo de intervención estatal él leyó un poco el nacido malamán un poco del socialismo de Stalin del laboratorismo inglés entonces decía que todas las ideas de esos modelos económicos de esas ideologías tenían que converger en un modelo económico pero siempre 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 tienen que comenzar a adelgazar las líneas del Estado a hacer un el Estado a un lado de un modelo económico pasamos de un modelo que ha iniciado de una economía mixta perdón a ser a convencer a Bungeyek a decir que el Estado tiene que ser limitado y dice que el Estado Bungeyek no ahí dice en la diapositiva Bungeyek no duda en comparar el Estado de bienestar con la dictadura de que para él la planificación de dicho Estado representaba implícita la supresión de la libertad nosotros en El Salvador teníamos una secretaría de planificación que fue eliminada en 1990 cuando se comenzó a cerrar el neoliberalismo la secretaría de planificación fue eliminada ¿por qué? porque el mismo postulado dice que para él el Estado de bienestar compara con la dictadura ya que para él la planificación de dicho Estado representaba implícita la suspensión de la libertad entonces por eso nosotros se nos eliminó la secretaría de libertad el tercer postulado fue de Milton dice el mercado le garantiza al individuo la libertad aprovecha al máximo sus recursos está a su disposición siempre que no interfiera con la libertad de los demás de hacer lo mismo pero no garantiza que tendrá los mismos recursos que otros y no hay nada que puede evitar que se conduzca a una gran disparidad de ingresos ¿qué más quiere decir esto? que tanto ustedes como yo tenemos la tenemos el derecho según el neoliberalismo de tener acceso a los recursos a los ingresos a un trabajo a una exposición pero el neoliberalismo no tiene la culpa de que digamos las 14 familias de la República de Cafetalera tengan la oportunidad de comprar tres casas y uno pueda comprarme una yo tengo el acceso a poder comprarme lo más no tengo la capacidad adquisitiva de comprarme pero el neoliberalismo no le importa lo que importa es que yo puedo comprar mientras no te interfiera a vos a querer adquirir pero ellos no tienen la culpa que yo no tenga la capacidad adquisitiva de la que tienen los demás y tampoco tienen la culpa de la disparidad de la riqueza de ingresos no tienen la culpa de que hay personas que tengan millones de dólares y hay personas que no tengan nada es el modelo económico es la modernidad según el neoliberalismo ellos lo que encargan es de presentar el digo presentar una manzana con la posibilidad de comérsela más sin embargo no no es la culpa de ellos sino poder comértela el neoliberalismo tiene monopolio verdad los monopolios son como los como las partes donde se hace donde se hacen las reformas para para que para que el neoliberalismo perdón tenga tenga entrada en las raíces de nuestra vida porque el neoliberalismo es unipresente lo llaman además de ser un modelo político económico es unipresente está inmerso en nuestra forma de vivir nuestra forma de pensar nuestra forma de accionar entonces el neoliberalismo hace eso crear monopolios para que hace un efecto de polarización entre los países y las regiones este monopolio de las nuevas tecnologías nosotros hay un ejemplo muy claro que Toyota tiene ensamblajes en Latinoamérica bueno no vamos a lejos con Toyota Avianca tiene un ensamblaje en el aeropuerto tiene un calor de mantenimiento más grande en Latinoamérica en Avianca y en realidad todo ese tipo de cosas para mantenimiento son traídos del extranjero nosotros país solo prestamos una zona franca libre de impuestos y prestamos la mano de obra barata entonces nuestro monopolo no es la tecnología sino la mano de obra el segundo el control el control de los flujos financieros a escala mundial nosotros no estamos subordinados a los flujos financieros el control del acceso natural al planeta el neoliberalismo tiene esa característica de que la transnosialización viene a extraer recursos a países como lo que les explicaba antes de la parte de Chile donde donde viene la parte de Chile donde extraen recursos de esa litra y cuando Bolivia les quiso poner el impuesto a Estados Unidos apoyan en la guerra a Chile para que esté libre de impuestos entonces ellos tienen el recurso de acceso natural al planeta en nuestro país vemos el caso de la Coca-Cola tiene el acceso a los mantos acuíferos hay talas indiscriminadas de árboles el cuarto el control de los medios de comunicación y el cinco el monopolio de las armas de destrucción masiva el cuarto de los medios de comunicación a pesar de que creemos en nuestra percepción de que nos venden noticias parciales realmente siempre van ligadas o una línea de pensamiento siempre van ligadas a una forma de pensar como ya les dije el neoliberalismo es un presente o está accionando nuestra forma de pensar accionar y siempre vamos a tener que estar inmersos en esos medios de comunicación de una sola línea esto es la raíz de los monopolios crean los monopolios y el neoliberalismo tiene transformaciones a raíz de los monopolios el primero es el campo político mundial la afirmación a través del monopolio político militar de un imperio anglosajón siempre usando los ejemplos de otros países industrializados para obtener los adaptados el segundo el campo político ideológico a partir de la difusión del pensamiento neoliberal como pensamiento único creo que aquí es sentarnos a pensar qué hay después qué hay después del neoliberalismo qué hay después de este modelo económico yo creo que todos tenemos como no sabemos no hay una respuesta en sí de que cómo se va a pasar de un modelo económico no nos imaginamos qué hay después de eso entonces eso es una transformación del neoliberalismo hacernos creer de que el neoliberalismo es pensamiento único que no hay una forma diferente y si lo hay en el caso de Venezuela de Cuba es un pensamiento erróneo es un pensamiento equivocado incluso se han llegado a comparar el socialismo de esos países como algo malo ateo van corriente en contra de Dios porque siempre tienen que instaurar a partir de la difusión de los medios de comunicación por eso les dije de que los monopolios crean las transformaciones del neoliberalismo crear el neoliberalismo como pensamiento único el tercero es en el campo económico con la consolidación de un régimen de acumulación financiera que va de la mano de la consolidación de lo que he llamado la fábrica global este el campo económico mundial es del régimen de acumulación financiera pero ese tendrá más tener más puedes tener no hay un límite el campo de la tecnología a partir de la utilización y la profundización de la revolución tecnológica que ha servido para facilitar la expansión financiera la revolución tecnológica la industrialización la evolución tecnológica que crea facilidades crea espacios donde se necesita la expansión financiera por ejemplo un ejemplo muy macro en una zona muy rural se crea una cooperativa una cooperativa para hacer un banco un banco de préstamos entonces eso se va haciendo tecnológico en cada una de nuestras áreas entonces eso facilita la expansión financiera después eso van con comercio no les quiero decir que el emprendedurismo el emprendedurismo o la capacidad de querer salir adelante es mala nosotros como compañeros de la universidad nos planteamos eso verdad que el emprendedurismo es una es una consecuencia del neoliberalismo y puede ser cierto pero en este entonces en estos tiempos actuales no todo más que adaptarte nosotros no tenemos salarios pero no tenemos capacidad adquisitiva entonces lo que hace la gente es crea hacerse su propio jefe que es realmente es uno de los de nuestras mentiras del neoliberalismo que dice que entre más trabajes más vas a tener y el que es pobre es pobre porque quiere que realmente es una algo que a mí me parece muy ofensivo muy falso porque ¿quién va a querer ser pobre? ¿quién no va a querer comprar algo? ¿quién no va a querer tener un nivel de vida digamos cómoda pero no nos permite entonces nos hacen esforzarnos más trabajarnos más entonces hay gente que tiene su trabajo y se crea su tienda en línea de venta de cosas es para un ingreso más es para poder aplacar el impacto económico que tiene entonces es eso nos hacen dicen que si trabajas 12 horas tienes que trabajar 13 para poder subsistir en este modelo económico el quinto es en el campo del trabajo y el empleo bajo el imperial desempleo estructural global y el trabajo precarizado es lo que les hablara anteriormente el trabajo el trabajo tenemos un trabajo precarizado si nos ponemos cada país tiene su contexto histórico de frente pero Latinoamérica tiene esa característica somos un trabajo explotado precarizado tenemos los salarios más bajos a veces tengo varios amigos que viven un poco en el sur y nos dicen ¿cuánto más o menos es tu salario mínimo? en el salvador el salario mínimo es de 300 dólares y eso para que te alcanza y eso es lo que me quedo pues no alcanza mucho la canasta básica en el salvador es de creo que de 265 y el salario mínimo de 300 solo hablo de la canasta básica ahí no estamos incluyendo servicios básicos casa educación vestimenta acceso a salud entonces ahí habla el trabajo precarizado y es algo estructural algo que se tiene que mantener algo que se tiene que someterse y habla de los impactos del mundo rural de la mano de progreso de industrialización la industrialización ha empujado a la inmigración del campo a la ciudad la búsqueda de nuevas oportunidades de crecimiento a las personas donde ven de que realmente ya la parte rural se está siendo desfastada el neoliberalismo ha comenzado a desfastar la parte rural y ha obligado porque es otra no es que ha obligado a las personas a emigrar al campo en busca de nuevas oportunidades a precarizarse con el trabajo ahora bien después de explicarles un poco sobre los fundamentos históricos del neoliberalismo quería saber si tenían alguna pregunta hasta este punto si no pueden encender el micrófono si no tienen alguna pregunta pues me la pueden dejar en el chat buenos días yo tenía una pregunta acerca de los diferentes monopolios del neoliberalismo entonces el monopolio 5 si no lo pude entender no lo como si creo que se me pasó por alto explicarlo pues en la parte bueno ahí también nos remontamos un poco a la parte de la de la de la posguerra de la segunda guerra mundial el monopolio de las armas de destrucción masiva yo creo que muchos sabemos de que hay muchos países de primer mundo que tienen la capacidad de producción y venta de destrucción masiva pero son pocos grupos por ejemplo tenemos Estados Unidos tenemos Rusia tenemos a Norcorea que tienen la capacidad del arma de destrucción masiva pero solo es ese grupo un grupo hegemónico de poder que tienen las capacidades de armas de destrucción masiva porque ellos si se enfrentan a conflictos de intereses ya hemos visto la parte del conflicto de China como Estados Unidos pero los conflictos de intereses de armas de destrucción masiva han comenzado a desfasarse ahora comienza la guerra comercial incluso la guerra tecnológica que hubo pero ellos siempre tienen digamos esa reserva por algún conflicto y que el mundo sepa que ellos tengan la capacidad de tener esas armas ok entiendo y en sigue la palabra monopolio hablando de la palabra monopolio que significa en si planteado en el neoliberalismo en el neoliberalismo la palabra monopolio significa como llamémoslo como áreas como así llamémoslo áreas de las nuevas tecnologías yo lo puedo identificar como áreas sí como áreas un monopolio podría ser las áreas esto siempre se identifica como áreas económicas de adquisición por eso usa las monopolias del neoliberalismo o sea por decirlo así el monopolio es como algo nuevo que surge del neoliberalismo por decirlo así no algo nuevo es algo más que se impulsa siempre acuérdense que el neoliberalismo no realmente no es un modelo económico nuevo es un modelo económico adaptado a nuestros tiempos y estas áreas son como el neoliberalismo comenzó a modernizarse entonces vieron que necesitaban crear monopolios económicos en áreas específicas en las nuevas demandas ellos sabían que después de la segunda guerra mundial era obvio que en algún momento iba a desencadenar otra guerra entonces necesitaban tener una reserva y en el caso de las nuevas tecnologías la necesidad de modernizarse de invertir las nuevas tecnologías en el caso de los monopolios de flujo de escala mundial de lo financiero el monopolio de los bancos en el caso del acceso a los recursos invertir en función económica para el saqueo de recursos ok ya entendí gracias está bien disculpe en pocas palabras ¿cómo podría resumir el neoliberalismo? el neoliberalismo yo lo podría resumir con un modelo económico político de instauración mundial donde avalan la propiedad privada la libertad individual el adelgazamiento de las líneas del estado y la privatización de los entes del estado es un modelo si lo vamos a resumir es un modelo económico político ¿por qué político? porque el estado tiene que crear las políticas públicas para la instauración de este modelo económico y económico obviamente porque habla sobre los flujos de la economía mundial hay países de que se ponen en contra de que ellos no avalan el neoliberalismo se han cerrado las fronteras a eso pero técnicamente en todo el mundo está instaurado este modelo económico ya que estamos ligados aún el imperio que es el que impulsa el neoliberalismo en Latinoamérica así lo voy a explicar un poquito más adelante otra preguntita hola buenos días este disculpe hubo algo que no me quedó muy claro que era sobre el imperio anglosajón no te escucho muy bien te puedes pegar un poquito el micrófono a ver este ya este corto fíjate no te escucho no te entiendo ¿por qué no me la escribís en el chat y te la respondo al final de la de la presentación para darte respuesta a la duda porque me cuesta un poco entender escribímela en el chat y yo voy a a respondértela para que quede este solventada tu duda si no hay otra otra pregunta podemos seguir vaya este vamos a seguir a la naturalización del neoliberalismo si bien les expliqué todos los fundamentos teóricos y la parte individual de un sistema económico tan tan voraz ¿por qué se naturalizó el neoliberalismo? el neoliberalismo se naturaliza creando conceptos atractivos creando fundamentos teóricos pensamientos comunes que la gente llegue a entender entonces ¿por qué pasaron del liberalismo que técnicamente es prácticamente el neoliberalismo ¿por qué pasaron de un sistema económico que realmente servía? porque llamarlo un sistema económico liberal perdón individual ya no sonaba atractivo entonces necesitaban modernizarse adaptar el neoliberalismo a los tiempos actuales a crear instintos sistemas de valores propios yo lo comparo mucho como la ¿cómo llegó el actual presidente de Estados Unidos a la presidencia siendo un personaje tan controversial ¿por qué ganó la presidencia? porque el presidente Donald Trump aboca el como el estado el ser estadounidense lo abocó en la población identificando enemigos principales primero identificó de los inmigrantes el sistema proteccionista diciendo que América para los americanos cuando dice América para los americanos se refiere a latinoamérica también pero cuando dice estadounidense solo se refieren a ellos entonces algo muy conveniente pero abogó a eso al que el norteamericano se sintiera libre en su país se sintiera propio de su país entonces lo que hace el neoliberalismo crear conceptos abogar al natural del ser humano natural del ser humano nosotros por naturaleza nos dice Karl Marx que somos violentos que la violencia es la matrona de la sociedad hemos pasado de sociedades a otras incluso decían que en la época de la nosotros dicen que una de las teorías de la evolución que descendemos del mono obviamente el mono comía carne de verdad era cazador era era un ingeniero natural entonces el ser humano se va a poner sobreponiendo a otro y a otro que otro Montesquieu dice que el fin justifica los medios entonces lo que vos hagas para obtener lo que querás justifica todas tus acciones entonces pusieron la natural del ser humano la capacidad adaptable la capacidad competitiva del ser humano en los conceptos y en los fundamentos teóricos y en la biología del neoliberalismo entonces por eso se naturalizó tanto por eso lo adoptó tan fácil tan fácil no porque latinoamérica se vivió como un laboratorio del neoliberalismo pero por eso se ha adaptado por eso se ha ha sido tan consensuado y tan aceptado en la mayoría de los países no es sorprendente del país que se supone que es el país de la libertad que es Estados Unidos hace manifiestos de la libertad individual hay una después de los ataques del 9-11 en las Torres Gemelas Estados Unidos muchos dicen que fue un ataque o orquestado pero eso son teorías conspirativas dice que después del primer aniversario de los atacos del 9-11 Estados Unidos George Bush lanzó un comunicado extraído de un archivo de seguridad nacional donde dice que Estados Unidos tiene la obligación de velar por las libertades individuales y que mejor él para defender la libertad individual de los americanos sobre los enemigos de siempre habla y dice que la paz es la libertad de todo el mundo le hicieron mucho énfasis en esa palabra la libertad es la paz es la libertad de todo el mundo cuando simultáneamente estaba preparando el ataque contra Irak entonces entonces este no ellos hacen no hacen la práctica con la teoría si bien hablan de la paz con la libertad en todo el mundo pero orquestan una respuesta porque se supone que fue una respuesta con los ataques del 9-11 hablan de la paz pero también preparan invasiones en Irak preparan invasiones en Latinoamérica tuvimos Honduras lo llaman laboratorio gringo porque ellos tuvieron una fuerte invasión en su costa atlántica entonces es eso cuando llegan a Irak comienzan a instaurar fuertemente el neoliberalismo comienzan con con la propiedad de las empresas iraquías para abertura extranjera control extranjero es decir y destinar el control del país tratamiento nacional para compañías extranjeras y la eliminación de todas las barreras comerciales es decir tenía el derecho después de eso de comercializar con quienes tuvieran porque era un país donde su área o solo ellos podían comerciar entonces viene a Estados Unidos los invade los conquista o los recoloniza y abre sus barreras comerciales pero exceptuando una cosa muy importante que es el petróleo que según fue la excusa para los ataques los autoataques del 9-11 eso no es una criteria conspirativa los autoataques del 9-11 por eso hacen invasión a Irak y monopolizan todo bancos recursos bancas pero exentan el petróleo que es recurso solamente para ellos ahora bien si si Estados Unidos era un país porque si era un neoliberal si teníamos un modelo económico eficiente donde hubiera una economía mixta donde era una economía mixta ¿por qué se da un giro liberal? porque dice el neoliberalismo traslidió hacia el neoliberalismo el mundo traslidió hacia el neoliberalismo a través de una serie de virajes y movimientos caéticos que terminaron por converer en así llamado consenso de Washington te lo voy a explicar un poco del consenso de Washington en los años 90 el disparejo de desarrollo geográfico del neoliberalismo y su aplicación parcial y asimétrica de un país a otro eso quiere decir que un modelo económico es inviable aplicarlo copia y pedia en otro país testemó a su carácter vacilante y de manera compleja en las que las fuerzas políticas tradicionales históricas y reconfiguraciones institucionales existentes influyeron en todas y por qué como el proceso ocurrió realmente en el terreno la necesidad del giro liberal se dio lo instauraron ya los modelos económicos quedaron defasados el modelo económico de la sustitución y protección en El Salvador cayó en crisis la necesidad de hacer un giro neoliberal se dio técnicamente es un modelo empujado al abismo no tenemos otra opción que adaptarnos y aceptar las recombinaciones entre comillas del modelo de Washington qué países adoptan el neoliberalismo el neoliberalismo en la misma práctica lo adoptaron todos los países primero se dio se dio como perdón se dio se dio en Latinoamérica después fue un modelo liberal neoliberal que se extendió en todo el mundo pero los países neoliberales no tuvimos que adoptar los países de tercer mundo tuvimos que adoptar el neoliberalismo porque estamos ligados o subordinados a países del primer mundo que es un modelo económico aquí dice además de las reglas de enfrentamiento establecidas a través de la OMS el comercio internacional y el FMI que rige las finanzas internacionales amplifican el liberalismo como un conjunto de reglas internacionales es decir si usted no está bajo el modelo económico neoliberal no le hacemos préstamos le hacemos un bloqueo económico como está Venezuela es un caso claro que hace un claro discurso una clara oposición al neoliberalismo y lo que se hace es un bloqueo económico ahora bien la implementación del neoliberalismo en América Latina desde los años 70 90 se aplicaron las políticas neoliberales en la región latinoamericana se convirtió en el primer laboratorio del neoliberalismo efectivamente desde los años 70 lo sucesivo golpe de estado y instauración de dictaduras sangrientas militares en esta parte hay un caso específico de Chile donde se hace el golpe de estado a Pinochet y sirve como laboratorio gringo para el neoliberalismo en materia económica de los 70 pusieron una buena parte de países de la región la adopción de regímenes más flexibles en el terreno de flujos financieros que implicó entre otras consecuencias el golpe de crecimiento de la deuda externa los países caen en una moratoria de deuda todos los países tienen deuda externa en México es un caso muy claro donde ellos producían mucho petróleo viene de Estados Unidos con sus políticas económicas antes del neoliberalismo existía el acuerdo Bretton Woods donde también era un consenso de políticas estructurales económicas donde siempre los modelos económicos individualistas y la propiedad privada entonces eso fueron raíces de que los estados comenzaran con las deudas externas a ser impagables hubo en los 70 hubo una moratoria de deuda donde los países México comienza a caer en deuda no puede pagar su deuda actual entonces los bancos internacionales los organismos internacionales dicen que ellos ya no le pueden prestar dinero porque no puede pagarlo y eso fue un efecto dominó toda la región que haya un deuda moratoria entonces hacen como llega el consenso de Washington y hacen diversas recomendaciones que en realidad no son recomendaciones son como mandatos que tienen que seguir para poder seguir adaptándose o incluso acceder a préstamos esa fue la primera ola del neoliberalismo el intento de aplicar el neoliberalismo latinoamericano el segundo fue no solo se distinguió de la primera por su expansión geográfica es decir que ya se comenzó a implementar en más países sino la forma en que la dictadura militar haya dejado paso a la llamada dictadura de los mercados o lo golpe del estado es decir chantajes económicos o dictadura de los mercados que uno tiene que adaptarse al mercado internacional es lo que yo explicaba de médico donde ellos caen en crisis de moratoria no pueden pagar la leuda externa que se le ha acumulado y porque no paga no le pueden prestar más no le van a prestar más no le van a financiar más entonces ya no se hace un confronto una violencia en dictadura sino que ahora es una dictadura de mercado la manipulación de las crisis infractorias y su funcionalidad de los intereses de las élites económicas neoliberales mostró su capacidad de obtener el disciplinamiento de las élites políticas y de reconstruir coaliciones sociales que aún inestables parecían ofrecer realidad a estos proyectos así fue como los noventas abrieron paso a una renovada mundialización capitalista en su reforma neoliberal su impacto en América Latina demostró notorio y profunda diferencia de las dos décadas anteriores de la mano del concienso de Washington de adopción de políticas liberales para ser definida una nueva radicalidad cuando habla de radicalidad es como decir privatización en todo lo que se puede individualismo en todo lo que se puede y un modelo económico ya instaurado donde ya no hay otras opciones que seguir entonces es como nadar a corriente con el modelo económico radical de que es un cambio brusco nosotros nos hicieron el cambio brusco la privatización de la banca la privatización de las telecomunicaciones lo que nos dieron privatizar la salud la lucha del agua la privatización de los recursos naturales entonces es un modelo económico radical donde solo busca el bien común para poco para una pequeña élite se supone que es una se supone en la teoría que es una riqueza extendida para que nosotros tengamos acceso a esa riqueza pero en realidad no en realidad eso fue el experimento de Chile Chile si presentó cuando se instauró el modelo económico liberal Chile si presentó un crecimiento económico hasta del 16% pero siempre al pequeño grupo poderoso al pequeño élite siempre era entre ellos les va mejor a la persona les va más mal y entre más mal le va a la persona al pueblo mejor le va al grupo económico ¿verdad? ¿no? ¿verdad? siendo un modelo económico tan tan extendido e internacionalizado ¿por qué el consenso de Washington? ¿qué es el consenso de Washington? ¿y cómo se instauró las políticas neoliberales en América Latina? la región latinoamericana ha alternado diversas fases de crecimiento y estancamiento de crisis y eso se avisan todos los modelos económicos los origen de esta fase están ligados al ritmo de la economía mundial al adoptar modelos económicos externos mundiales estamos ligados al ciclo económico ¿verdad? estancamiento crisis auge si a ellos les va bien a nosotros medios si a ellos les va mal a nosotros nos va peor pero es el ciclo económico entonces para que para que no haya tanto estancamiento económico y no salgamos tan perdidos a los países del tercer mundo en vías de desarrollo digámoslo crean un programa de ajuste estructural encargado de proporcionar políticas económicas que contribuyen a mejorar las condiciones económicas heredadas de una recesión cuando habla de recesión son las crisis económicas uno de los primeros programas de ajuste estructural adoptado por algunos países de la región fueron los agueros de Bretton Woods en la década de los 40 ese es el que estaba vigente y ese también tiene un modelo mixto con el modelo keynesiano cuando ya los pensadores neoliberalistas comienzan a defastar el Bretton Woods tenían idea de eliminar el modelo keynesiano que el modelo keynesiano es la economía mixta la estrategia norteamericana terminó por imponerle sus diseños y en los acuerdos de Bretton Woods se estableció el dólar estadounidense como patrón de cambio debido a la fuerza política y económica que Estados Unidos haya adquirido al término de la segunda guerra mundial la segunda guerra mundial Estados Unidos surge asciende la palabra asciende como superpotencia entonces todo está ligado como les dije en los acuerdos de Bretton Woods toda la modera internacional se liga al dólar y el dólar se liga al dólar entonces todos parten de ser un referente a partir del dólar el dólar creo que todos sabemos una moneda internacionalizada en todos los países se rigen bajo eso si usted va a un país puede ser uno más remoto vaya aquí a Europa siempre aunque ellos manejan libra euro siempre va a haber la opción del dólar porque es una moneda internacional de acuerdo con de acuerdo con la comisión económica las herramientas del estado debían regular y constituir el núcleo fundamental de la estrategia del primer periodo ¿por qué se le dominó el consenso de Washington? el consenso de Washington se lo dominó porque en Washington fue la reunión de diversos economistas internacionales diversos líderes del primer mundo y llegaron a un acuerdo a un acuerdo para implementar medidas para América Latina en América Latina el primer el primer país donde se aseguró fue en Chile no fue atractivo a copiar por eso fue la primera ola no fue atractivo a copiar por los otros países por la parte de la dictadura pero ya en la segunda ola donde fue una expansión geográfica en 1980 Chile logra el auge económico y se comienza a hacer expansión en el modelo neoliberal a partir del consenso de Washington al futuro de América Latina y así en la combinación de políticas de liberación y estabilización que embuzaría el crecimiento económico el consenso de Washington crea las medidas para que se supone el crecimiento económico en América Latina la agenda de Washington fue esa primero la disciplina fiscal reordenamiento de las prioridades del gasto público reforma fiscal liberación financiera tipo de cambio competitivo liberación del comercio liberación de inversión extranjera directa privatización regulación y derechos de propiedad estas tres últimas son muy importantes en la zona práctica del neoliberalismo que se resume en estas tres dogmas del liberalismo sobre el papel del Estado el papel del Estado en el neoliberalismo queda comúnmente rector para la creación de un marco leal para políticas económicas el segundo sobre las ventajas de la globalización se supone que entre más globalizado hay más oportunidades financieramente y sobre la distribución la distribución de riquezas que se supone que todos tenemos la capacidad adquisitiva para adquirir la riqueza el problema del consenso de Washington no tomaron en cuenta estos problemas su concepto restringido de estabilidad macroeconómica cuando dice macroeconómica no se fija en los problemas micro de la economía solo se fija en un árbol digamos no se fija en las ramas su falta de atención al papel que puedan producir las intervenciones políticas del sector productivo es decir no se centra en los beneficios que puede tener el Estado en las economías c su inclinación es tener una visión jerárquica entre las políticas económicas y sociales jerárquicas significa que todas las decisiones se toman desde un punto hacia abajo su tendencia es olvidar que los ciudadanos deben tener la institución quieren elegir las instituciones económicas y políticas económicas y sociales es decir que el ciudadano tiene que tener la opción de elegir qué es lo mejor económicamente para él y qué es lo mejor socialmente para él pero técnicamente no tenemos esa opción y eso es uno de los problemas de Washington y la agenda latinoamericana para el desarrollo la agenda estadounidense el consejo de Washington creó las diversas recomendaciones económicas de que los países latinoamericanos tenemos que seguir para lograr un auge económico o en la sana teoría llegar al desarrollo porque somos un país entre comillas en vías de desarrollo realmente no ha funcionado para América Latina lo que ha hecho es desempleo lo que hacen es dicen que para para que el país llegue a desarrollo lo que hacen es recortar los gastos sociales es decir nos recortan impuestos en educación salud recastos sociales para no ponernos más impuestos para supuestamente entre comillas no recargarnos entonces realmente nos ponemos a pensar cómo funciona el consenso en Washington cómo funciona el neoliberalismo en América Latina si en realidad estamos en vías de desarrollo o en realidad estamos hundiéndonos más en el abismo el contexto latinoamericano era muy diferente al contexto norteamericano como para copiar y pegar un modelo económico en América Latina el caso de Salagano probablemente que les decía antes era la reacción más significativa para construir un bloque militante en contra de las políticas neoliberales pero qué pasa cuando un país se le pone en contra a las políticas neoliberales pues acá ocurren bloques económicos los países como Venezuela o Cuba a veces no tienen acceso a las medicinas acceso al comercio entonces siempre 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 se va a poner en contra ese tipo de países nosotros a veces nos imaginamos a Venezuela y nos vemos como algo malo o nos imaginamos a Cuba como algo malo pero ese es el pensamiento muy presente que nos ha instaurado el neoliberalismo a crear de que es el único modelo económico bueno y el único modelo económico productivo en el que se puede optar la conclusión en general la crisis de la deuda y el modelo del fracaso el modelo de sustitución de protecciones dejaron el estado que el estado proteccionista ya no podría responder a las necesidades es decir ya esos modelos económicos ya no eran viables para poder digamos salir de la crisis en lo que nos encontramos entonces exigían un modelo económico de nuevo orden mundial de nuevo orden de las tecnologías un nuevo orden de la modernización pero eso no quiere decir de que necesitariamente necesitábamos instaurar un modelo económico tan cruel y tan voraz yo me estuve platicando con una amiga de creo que era de Brasil sobre la parte de la crisis del agua entonces me dice si el neoliberalismo te dice que el estado no puede tener acciones para estatales es decir no pueden tener el control de recursos porque según ellos no tienen la capacidad o no tienen la modernización que ellos son corruptos porque no se le da la concesión del agua a la empresa privada yo le digo no se le puede dar la concesión del agua porque el agua es un bien común el agua es un derecho internacional no es un negocio pero me dice pero si el estado no tiene por ejemplo Ando no tiene la capacidad no tiene como la capacidad de modernizar o dar un servicio eficiente le digo es cierto necesitamos depurar acciones del estado es decir es de mejorarla pero no significa que tienen que quedar en la propiedad privada necesitamos en el caso del agua necesitamos un antirrector modernizado pero del estado siempre del estado entonces el estado puede tener la capacidad de modernizarse de hacer un estado eficiente de crear políticas públicas no solo para beneficiar a la parte económica sino que beneficiar a todos bueno esto sería prácticamente la conclusión del del neoliberalismo y si tienen preguntas creo que sí puedo ver el chat ahora ok acerca de los dogmas de la federa del neoliberalismo sí se la voy a poner acá permitido está abajo pero fue la pregunta acerca de los dogmas abajo cuál fue el problema cuál fue la duda con la parte de los dogmas la pregunta es cómo influyen los dogmas acerca del neoliberalismo o sea en qué relación tienen los dos bueno este creo que aparte de esto la agenda de Washington da esta recomendación la verdad disciplina fiscal reordenamiento reforma fiscal etcétera hasta llegar a punto la privatización de regulación y derechos de la propiedad cuando hablo de dogmas del neoliberalismo una creencia fija verdad sobre el papel del estado de ventaja sobre la ventaja de la globalización y sobre la distribución los dogmas es como la bandera blanca donde el neoliberalismo se presta a decir de que esto es su fuerte esto es donde se tiene que aplicar las dogmas del neoliberalismo sobre el papel del estado es hacerla a un lado y que le comience la propiedad privada sobre la ventaja de la globalización que dice que entre más globalizado nos irá mejor económicamente y sobre la parte de la distribución que dice que todos vamos a tener acceso a todos los recursos por eso es la parte de dogmas porque es como la parte fundamental donde se centra el neoliberalismo oh ya ya entendí puede volver puede volver la dispositiva a los modelos antes del neoliberalismo coma fíjate de que no tengo la parte de los modelos antes del neoliberalismo pero eso lo expliqué en la fase 1 de la videoconferencia y todavía tengo las diapositivas si querés te puedo pasar las diapositivas pero haciendo como un resumen general en los modelos económicos antes del neoliberalismo fue el primero fue el modelo de agroexportador donde el salvador exportó los granos básicos ¿verdad? cacao, bálsamo, café algodón azúcar nos convertimos en un monocultivo nos convertimos en un monocultivo y y cae en crisis porque nosotros nos regiamos de los mercados de Europa entonces ellos comenzaron a decaer las demandas entonces tuvimos que pasar obligatoriamente a un modelo de sustitución de importaciones ya no comprar se supone que entre comillas ya no comprábamos materia prima a Europa o a Estados Unidos y comenzábamos a crear acá entonces comenzábamos a crear materia prima como muebles calzados etcétera y comenzamos a hacer un mercado como latinoamericano y centroamericano donde comenzábamos a comprar e importar exportar e importar a la región pero después nos obligan a pasar al modelo del neoliberalismo vamos a ver una pregunta ¿qué busca el neoliberalismo de El Salvador? es que el neoliberalismo es un modelo económico un instaurado que obviamente teníamos que adoptar porque somos dependientes de países del primer mundo somos subordinados somos una periferia entonces tenemos que adaptarnos a ese modelo económico-liberal porque el modelo anteriores ya no podía absorber la mano de obra excedente y ya estábamos en crisis la siguiente pregunta es ¿qué pasaría con un país que tiene tantas deudas externas que ya no puede pagar y además ya no puede hacer préstamos? pues primero pasaría la parte de crisis demoratoria de deudas ya no podríamos ser impagables ya no se puede hacer préstamos cuando ya no se puede hacer préstamos cae imposible pagar las deudas anteriores nuestro ambiente económico de inversión estaría muy bajo hacen como los países del primer mundo inversionistas hacen una lista de países donde es un ambiente próspero para invertir y si nosotros caemos en esa lista pues no nos van a invertir pero decaeríamos más en crisis económica ajá ¿qué pasaría que en un suponer claro surgió una crisis económica que causara conflicto de incertidumbre en la sociedad? ¿qué pasaría si se vivía una crisis económica que causara un conflicto de interés de incertidumbre en la sociedad? tenemos actualmente una crisis económica fuerte que entre más se entra la crisis ambiental comenzamos a sufrirlo más yo creo que nadie está exento de ese tipo de cosas y pues siento que la parte de acción colectiva de organización social no está tan fuerte como en los años 90 como para enfrentarnos a un a un régimen pero yo siento que el descontento de la sociedad necesitamos organizarnos socialmente para hacerle frente a una incertidumbre a un conflicto de la sociedad porque tenemos que aprender de que el neoliberalismo no nos hace individuales el dolor ajeno tiene que afectarnos a nosotros entonces la crisis de una sociedad somos un conjunto y tenemos que pasar por igual tenemos que ser individualistas y la crisis económica nos está haciendo eso ¿verdad? dividirnos permítame ¿cómo le podemos llamar el modelo económico de Cuba y Venezuela? ya le llamaría el socialismo ya que el socialismo es el camino al comunismo este pues llamémosle socialista a su a su contexto llamémosle socialista cada país sabe cómo lo están instaurando y solo los yo digo que solo los países o los ciudadanos que viven ahí sabrían exactamente cómo lo están pasando con su modelo económico ¿cuál es el modelo que combina lo liberal y el socialismo? no sé si hay modelo que combina neoliberal el socialismo solo sea que el socialismo parte del neoliberalismo y que le hace la contraparte directa al socialismo es como la la toscara pero el socialismo y el neoliberalismo y el neoliberalismo surge a raíz del capitalismo y solo voy a responder esto porque en un tiempo el derivado del estancamiento económico debido al neoliberalismo sería importaciones por ejemplo material de construcción el producto de hierro vale 6 dólares en Estados Unidos pero en Estados Unidos el salario permite comprarlo sin tanta complicación y ese producto al ser importado a un país con salarios precarios vale 8 o 9 dólares ¿qué tanto impacto causa? pues eso nos pasa a todos cuando vamos a un restaurante a un restaurante transnacional por ejemplo sin hacer una marca específica vamos a un restaurante de hamburguesas y una hamburguesa nos cuesta 6 dólares si ustedes se dan a los precios de Estados Unidos en los restaurantes es igual o menos entonces nos están dando nos están dando yo siempre lo he dicho aquí nos dan los precios en El Salvador en dólares pero realmente seguimos ganando en colones entonces el impacto que causaría es de que nosotros nos regimos nos regimos por el comercio internacional pero realmente nos dan los precios del comercio internacional pero nos dan la capacidad adquisitiva ¿qué pasa cuando se pide un aumento de salario? nos dicen que no pueden ganar un aumento de salario porque las economías quiebran pueden darle el aumento de salario pero reducir personal pero los precios en el mercado los precios de la canasta básica los precios adquisitivos son precios internacionales pero nuestros salarios es salvadoreño es en colones todavía es muy precario creo que aquí termino no sé si hay otra pregunta solo quiero recordarles de que se ha habilitado una prueba de ensayo del examen de emisión de la U y dura aproximadamente dos horas entonces pueden comenzar a probar a prueba entre valga redundancia sus conocimientos en las semanas adquiridas y pueden hacer la prueba de ensayo actualmente en la plataforma entonces quiero solamente agradecerles su participación y en toda la semana va a haber videoconferencias así que muchas gracias por su participación y los veo pronto gracias